Y oye, cámara, acción, acción. Recuerda a todas las mujeres de Colmadone, se puede beber, porque el triunfo llega tarde o temprano. Lo importante no es de donde tú salgas, sino a donde tú llegues. Recuerda que las mujeres que te quieren echar vaina porque tienen cuartos y jipetas, dile, tú no eres fina, na. Gracias por haber compartido con Rolinda, la que le está dando a la titirbunda así. Eso, nací como la Uyama, dijo Jari Ramírez. Cogí ahí, a los dueños del circo, saludos de Rolinda, demostrando que se puede llegar de un colmadón a la televisión. Súbelo, director. Y oye, cámara.